Ya hemos calculado la aceleración. Voy a borrar esto porque ya no pinta nada. La aceleración es 2,134 m2 al cuadrado. ¿Y se aplica durante cuánto tiempo? Pues está, tío. Esto ya es un problema de cinemática. El espacio es igual al espacio inicial, voy a suponer 0, más la velocidad inicial que es 0 por el tiempo. Más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y ya está. 17, bueno, aproximadamente 17 metros. ¿Vale?